Hola, bienvenidos otra vez al curso Hebreo Bíblico para principiantes, parte 2. Estamos ya en la clase 9 y ustedes deben haber tomado ya el examen sobre clase 8 con toda esa información. Hoy vamos a tocar los verbos y los sufijos pronominales. Hemos hablado de esos sufijos antes y hemos visto que se pueden agregar al marcador del objeto directo, a un sustantivo, a una preposición. Y ahora en esta clase vamos a aprender que también es posible agregarlos a un verbo. Como este ejemplo aquí abajo, tenemos el verbo normal aquí y después tenemos un sufijo pronominal pegado directamente al verbo. Entonces vamos a mirar cuáles son las variaciones y los patrones que aplican a este tema. Para repasar, tenemos los sufijos pronominales, el gráfico que ya memorizaron. Esto es sufijos tipo 1. Importante recordar eso porque hay tipo 1 y tipo 2. En este caso vamos a hablar de tipo 1. Y ya saben cuáles son. La hirikyo, la ki, ka, ke, aunque a veces se dice el shewa, la jol en plena, la aj con el mapik en la je, después los plurales de nu, ken, ken, hem y hen. Y noten que la traducción en cada caso es objetiva. Que es como diríamos en español como pegarlo. Lo es un objeto directo. ¿Qué estás pegando? Estás pegando, por ejemplo, algo. Entonces esto es traducción cuando es objetivo. Y es así con todo. Ahora, en este caso también queremos mencionar algunas formas alternativas al sufijo tipo 1. Todavía es tipo 1, solamente hay más variedades que podemos usar que se ven en el texto hebreo. Pero no están en todas las formas. Ven que hay varios espacios vacíos aquí. Pero sí, en primera común singular, la ni, también es una forma, se agrega la nun. Tenemos la ju, y esto es confuso porque esto es exactamente igual al pronombre. Y también es masculino singular, pero en este caso es un sufijo pronominal y no un pronombre, que es algo confuso. Después tenemos la ja, y otra vez el mapica adentro, y la men final y la nun final. Y otra vez tenemos la traducción, que vemos traducción objetiva. Ahora, esto quizás será un poquito confuso, entonces presten atención a lo que estamos mirando aquí. Lo que tenemos es un gráfico que muestra un verbo con los sufijos diferentes ya pegados. Y noten que en cada caso, la parte del verbo será igual. Es el cal perfecto, tercero masculino singular. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esta morfología del verbo. ¿Ok? ¿Dónde está el verbo? Son estas tres consonantes aquí, ¿sí? De catal, es la raíz, digamos, de esta palabra. Entonces lo que vemos aquí es la conjugación de cal perfecto, tercero masculino singular, en cada caso. ¿Ok? Entonces siempre es tercero masculino singular. Lo que cambia en este gráfico en este gráfico son los sufijos pronominales pegados al verbo, en cada caso. Entonces, miren aquí. En ni, aquí la parte final, ka, ke, así, esto no se dice en este caso, la jol en plena, la aj, otra vez nu, ken, men final y nun final. Noten que lo que dice aquí a la izquierda, de primero común singular, por ejemplo, segundo masculino singular, eso se refiere solamente al sufijo. No se refiere al verbo. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que pega una pelota, por ejemplo. Entonces tenemos, él pegó la pelota. Si decimos, vamos a pegarla o pégala, algo así, siempre cuando lo combinamos en español, tenemos la persona que está pegando la pelota y tenemos la pelota. Entonces quizás en español la persona es un hombre, tercero masculino singular. Entonces el verbo va a ser eso, pega. ¿Sí? Pero la pelota quizás es singular femenina. Entonces tenemos que separar las partes en español para ver quién está haciéndolo y qué están haciendo. ¿Sí? Qué están pegando, por ejemplo. Y en hebreo es igual. Tenemos el verbo katal que significa matar, pero después tenemos que saber a quién está matando. ¿Sí? Siempre la persona que mata es la misma aquí. Es un tercero masculino singular. Él mata. Pero, ¿qué está matando? Eso va cambiando. Él me mató, aquí dice. Él te mató, entonces por eso cambia el sufijo. Él te mató, segundo femenino singular. Él lo mató, tercero masculino singular. Él la mató. Y cada vez que cambia la persona que está siendo matado, entonces ahí cambia el sufijo pronominal. Entonces quiero que noten que estamos, digamos, dando la morfología de dos cosas en este gráfico. El verbo mismo, que de quién está haciéndolo, y después quién recibe la acción, o quién recibe la acción. Un poco confuso al principio, ¿no? Pero separen las dos cosas en la mente. Ahora, algunas notas que tenemos según este gráfico. Como se deletrea el kal perfecto, tercero masculino singular cambia. ¿Por qué? Porque tiene el sufijo pegado al final y eso produce cambios en las vocales del verbo mismo. Normalmente tenemos katal, que es tercero masculino singular cuando aparece nomás, así solo. Pero cuando ya sabemos que tendrá un sufijo pegado, miren qué pasa aquí con las vocales. Van cambiando. Esta primera kamets cambia a un shewa. Y esta pataca aquí cambia a una kamets. Entonces, eso se produce por el sufijo que se va a agregar. ¿Ok? Bien. Y en la conjugación perfecta, se prefieren los sufijos pronominales. Tipo uno alternativo. ¿Ok? Entonces, primero común singular es ni, el sufijo, en vez de i, la jirek yod. Se agrega la nun, es ni. Por ejemplo, en tercero masculino plural es la mem final. Y es la nun final en tercera femenina plural. ¿Ok? Entonces, en la perfecta, se prefieren los sufijos tipo uno alternativo. Por eso les dimos el gráfico de las formas alternativas. ¿Ok? Ahora, estos sufijos pronominales de segundo masculino plural, segundo femenino plural, tercero femenino plural, no aparecen mucho. O quizás no son atestiguados. No hay evidencia en el texto para ellos. Y desafortunadamente, hay muchos de estos cambios en la conjugación perfecta. ¿No? Entonces, hay que mirar y esperar estos cambios en vocales y a veces acentos también. Ahora, a veces los cambios de la ortografía, como se escribe, dependen de si un sufijo se agrega a una forma perfecta que termina en una vocal o una consonante. ¿Sí? Si es una vocal, termina de una forma. Si es una consonante, terminará de otra forma. ¿Sí? Entonces, en el tercero masculino, tenemos aquí, ¿qué tal? ¿Sí? Y ya está esperando el sufijo para ser agregado. Esto termina en una consonante. Así que será un poco diferente que una palabra que termina en una vocal. ¿Ok? Y el gráfico que seguirá muestra cómo algunas formas del calo perfecto fuerte se deletrean antes de poner los sufijos. Y vamos a mirar y ir comparando lo que pasa con las vocales. Ok. Miren aquí. Cal perfecto sin sufijo será la columna a la izquierda. Y cal perfecto antes del sufijo. ¿Ok? Vamos a ir mostrando. Tercero masculino, singular, normal, catal. Es lo que aprendieron como lo básico con el cal perfecto cuando memorizaron el paradigma. Pero cuando ya vamos a agregar un sufijo aquí, pues cambian estas vocales abajo. Esto ya vimos. Pero vamos a ver el resto ya de los cambios. Tercero femenino, singular. ¿Ok? Noten que aquí normalmente es cátela. Cátela. ¿Sí? La cámetz he aquí al final. Pero aquí en el cal perfecto, cuando ya viene un sufijo después, noten que esto cambia a un shewa. Esto cambia, bueno, esto no cambió, bueno, cambió a una cámetz. Se alargó. Esto aquí debajo de la lamed es una pataj en vez de la cámetz. Y al final tenemos una tau en vez de una je. Bastantes cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya viene el sufijo después. Noten también que hay un acento aquí que fue agregado en el cal perfecto antes del sufijo. Segundo masculino singular. Otra vez, compárenlo. Normal aquí. Katalta. Katalta. Y aquí, miren lo que pasa. No hay cámetz debajo de la tau. Esto sigue igual debajo de la lamed. Esto sigue igual debajo de la tet. No hay acento ya aquí arriba, sino que cambia a esto. Y es shewa aquí en vez de la cámetz normal. ¿Ok? Todavía se puede reconocer. Hay pedazos de lo que era, pero hay cambios también. Lo mismo con segundo femenino singular. Tenemos normalmente katalta. Katalt. Sería katalt. No pronunciamos el segundo shewa aquí. Pero miren aquí, se cambia y ya hay un ajirek yot al final con acento arriba. Eso es un cambio bastante significativo. Y lo demás cambia algo también, especialmente este shewa al principio. Primero común singular. Noten aquí, es katalti. Esto aquí es ti todavía al final, pero cambió el acento. Ahora está sobre esto. Y aquí estaba sobre la segunda sílaba. Y otra vez notamos el shewa debajo de la cop. Tercero común plural. Tenemos aquí katlu, o katdelu, perdón, katdelu. Esto sí se dice. Y aquí, en el kal perfecto antes del sufijo, otra vez cambia el shewa. Esto ya es una kametz. Sí, se alarga. Y la terminación es igual. Después tenemos aquí kataltem. Kataltem. Y esta última parte, kataltem. Y primera común plural, katalnu. Noten que no hay formas para segundo masculino o femenino plural en el kal perfecto antes del sufijo. ¿Ok? Otra de las cosas que no sabemos por qué exactamente. Pero sí existe en esta última primera común plural. Ok. Entonces, ya hemos visto la comparación y vamos a ir a algunas notas. Pero si necesitan hacer pausa en el video ahora, háganlo para estudiarlo. No hay cambios drásticos, pero sí hay. Y a veces confunden. Ok. Algunas notas de esto. En el tercero femenino singular, vimos que la g se reemplaza por la at o at, con patajo comets, antes del sufijo pronominal. ¿Ok? El sufijo se agrega a la terminación, at o at, así. Y ya esto se espera un poco. Hemos visto esta terminación con las tau en adjetivos femeninos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya no es una sorpresa ver la tau en formas femeninas. Miren cómo se hace. Esto es lo importante aquí. Empezamos con el kal perfecto normal, sin sufijo. ¿Sí? Entonces, katelat, katelat. Ok. Lo que hace, cuando sabemos que vamos a agregar el sufijo, ya esto de pataj tau, se agrega katelat, katelat, sí, katelat. Y después se agrega el sufijo. Y entonces, al final, tenemos la palabra combinada aquí, katelat hu. Katelat hu. ¿Ok? Entonces, tenemos los tres pedazos. El verbo original, el cambio de la terminación del suformativo, y después el sufijo pronominal que pusieron ahí. Ella lo mató. Entonces, ella, el verbo aquí, es quien está matando, ella, y a quien mata, lo, hu. Tercero masculino singular. Ella lo mató. Así se combina. ¿No? Otro ejemplo aquí. Esta terminación normal, aquí. Después, cambia. Vemos la tau que se agregó y la pataja aquí. Los cambios en algunas vocales. Esto, este es un error aquí. Esto debería ser, este, la, perdón, matzade, en vez de la, la jet, ¿ok? Sade aquí. Después agregamos la nu, el sufijo, y ya vemos el resultado final. ¿Sí? Esto también, puse mal, debe ser este, la tsade, de matzá, ¿sí? De encontrar. Entonces, tenemos matzatnu. Matzatnu. ¿Sí? Tenemos el sufijo aquí, agregado, matzado, y tenemos el cambio con la tau aquí, y tenemos el verbo que debería tener la tsade aquí. ¿Ok? Entonces, sería, ella nos encontró. El verbo aquí de matzá, eso es a quien está encontrando y a quien encontró nosotros. ¿Sí? Entonces, ella nos encontró. ¿Sí? Entonces, hay que mirar los pedazos otra vez, saber descifrar qué está pasando con las partes de cada palabra. Otro ejemplo aquí. Cuando se agregan sufijos a la forma segundo femenino, singular, ¿ok? El suformativo es simplemente tau, antes del sufijo. ¿Ok? No sé si lo mencioné antes, posiblemente sí, pero hay en esta clase una diferencia entre las palabras suformativo y sufijo. ¿Ok? Sufijo, literalmente, puede ser cualquier pedacito o palabra agregado como sufijo al final de una palabra. Y hay varios tipos de sufijos, como vimos. Ahora, suformativo es la parte que se agrega al final de un verbo del cal perfecto. ¿Sí? Entonces, vemos terminaciones que son suformativos. Podríamos decir que también son sufijos porque vienen al final de la palabra. ¿Sí? Pero en este caso, para diferenciar entre la terminación del perfecto y el sufijo pronominal, vamos a usar la palabra suformativo para la terminación del verbo perfecto y vamos a usar sufijo para referirnos al sufijo pronominal. ¿Ok? Eso también es un poco confuso porque hemos estado usando más la palabra sufijo para lo que se agrega al final. Es preciso, pero queremos ser aún más preciso en esta clase. ¿Ok? Entonces, otra vez tenemos cómo se arman estas palabras aquí. Al final, aquí tenemos ta, ¿sí? En el perfecto normal, cal perfecto. Después, vemos un cambio que hay un acento arriba, ya no tiene, la cama es aquí abajo. Después, se agrega al sufijo pronominal, cu, y después tenemos aquí toda la palabra armada. ¿Quién está matando? Tú estás matando. Si tú lo mataste, tú mataste, y aquí está la lo. Tú lo mataste. Todo en una palabra, pero hay que saber separarlo. O aquí abajo, tenemos otra vez la forma segunda femenina singular de servir. ¿Ok? En el cal perfecto. Cuando se cambia antes del sufijo, pues ya esto pierde la cama, agrega el acento aquí, agregamos el sufijo pronominal, ni, y después ya tenemos la palabra armada aquí. ¿Sí? El verbo, quien está sirviendo, tú serviste, y a quien está siendo servido, ni, me. ¿Sí? Entonces, tú me serviste. Toda una palabra separada o identificada como hemos hecho. Muy bien. Poquito confuso. Yo me acuerdo que la primera vez que vi todo esto, digo, pero ¿qué están haciendo? Especialmente la parte de tener dos cosas que son diferentes con uno pudiendo ser masculino, el otro femenino, o plural o singular, pero hay que ir mirando cada pedazo y uno puede hacerlo. Ok. La ortografía de las formas segunda femenina singular y primera común singular son idénticas antes de sufijos pronominales. Y esto vimos en el paradigma gráfico, ¿no? Que ambos terminan con ti. ¿Sí? Pero la forma del segundo femenino singular no ocurre mucho en la Biblia hebrea. Solamente dieciséis veces en todo el Antiguo Testamento. Entonces, normalmente cuando vemos esta forma, ¿sí? Que tal ti será primera común singular. ¿Sí? Es la mayoría de las veces para esto. Y también la terminación jirekiod puede ser defectiva, no siempre, pero puede serla con una jirek en vez de jirekiod ante el sufijo pronominal. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Otra vez armando la palabra. Normalmente aquí, ¿quién lo hice? Yo lo hice. ¿Ok? Casi ti. Primera persona común singular. Casi ti. Cambios aquí del acento, pero no hay muchos cambios más. Se agrega la men final. ¿Sí? Y después vemos que no es jirekiod ya, es una jirekiod. Es defectiva. ¿Sí? En vez de jirekiod. Se acortó un poco. Entonces toda la palabra sería yo, yo estoy haciéndolo, ¿sí? Yo los hice. ¿Ok? A ver, y esto también aquí abajo, otro ejemplo. Yo maté. ¿Sí? Tenemos ya los cambios que hay sabiendo que viene el sufijo. El sufijo mismo y después toda la palabra. ¿Sí? Cataltiv. Cataltiv. Yo lo maté. Yo lo maté. ¿Sí? Yo estoy matando aquí. ¿Y a quién? Lo. El sufijo. ¿Sí? Muy bien. Cuatro. La ortografía, como se deletrea, de la forma tercero común plural ante un sufijo pronominal, debería ser fácil reconocer porque retiene la shurek aquí, al final. Esto también puede acortarse a una kibbutz antes del sufijo pronominal. Entonces, otra vez, armando las palabras, tenemos aquí normal, aquí tercero común plural, katilu, katilu. Ya está preparando para el cambio del sufijo para el cambio del sufijo. Vemos que el acento está aquí arriba. Las vocales han cambiado. Se agrega el sufijo. Aquí, hu. Y ya tenemos aquí, kataluju. Kataluju, perdón, con el acento. Kataluju. Aquí tenemos el sufijo. Aquí tenemos quienes están matando ellos. Lo mataron. Separando la palabra. O aquí abajo, de rodear. Esto es, ellos rodearon. ¿Ok? Sabu. Noten aquí que preparando para el sufijo, ya se acorta la shurek a una kibbutz. Se agrega el sufijo. Se agrega el sufijo. Y ya tenemos la palabra armada aquí. Sabavuni. 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 ¿Ok? Ellos son los que están rodeando. Ellos me rodearon. Ellos lo hicieron, pero me rodearon. Muy bien. Y la quinta, la forma perfecta de primera común plural se escribe así ante el sufijo pronominal y preserva la ortografía del suformativo, la nu, al final aquí. ¿Sí? ¿Ok? Y también puede escribirse, en vez de la shurek, puede escribirse con la kibbutz, aquí abajo. Otra vez lo vemos normal, cal perfecto. ¿Ok? Tenemos a katalnu, katalnu, preparando ya para los cambios, katalnu, con acento, más el sufijo hu, después tenemos katalnuhu, katalnuhu, perdón, katalnuhu. Nosotros lo matamos. ¿Sí? Aquí abajo, otro aquí de conocer, yadanu. Yadanu. ¿Ok? Y preparando aquí, vemos el acento, el cambio, algo de cambio aquí en el shewa, más el sufijo, men final, y aquí la palabra entera, yadanu. Yadanu. Yadanum. Perdón, yadanum. Nosotros, somos los que conocemos, nosotros los conocíamos. ¿Ok? Muy bien. Quizás con la práctica, y viendo como varios ejemplos se están armando, están empezando a ver el patrón de cómo se agregan estos sufijos y cómo afectan a lo que viene antes. ¿Sí? Número seis. Aunque es infrecuente, solamente 52 veces, aunque eso nos parece bastante frecuente, en la conjugación perfecta de verbos tercero o tres g, la forma puede perder la g cuando se agrega el sufijo pronominal. ¿Ok? En este ejemplo aquí vemos normal ra-a, después se agrega la ju, entonces tenemos ra-a-ju. ¿Dónde está esta g? Normalmente esperaríamos dos g, porque hay una g aquí y otra g aquí, pero se pierde esta g al final. La tercera g se pierde ra-a-ju. Entonces solamente tenemos ra-a y ju del sufijo. Él lo vio. Bien. Cambios en la ortografía del sufijo mismo en el perfecto. A veces hay variaciones pequeñas en los sufijos mismos en cómo se le atrean cuando se agregan a una forma perfecta. ¿Ok? Y esto tiene que ver con otra vez si termina la palabra en una vocal o en una consonante. ¿Ok? Y aquí tenemos las formas varias que terminan con consonante o este, que terminan en una vocal. Por ejemplo, tenemos el sufijo tercero femenino singular, la ja, ¿ok? Si se usa este, bueno, esto se usa si el tallo verbal termina en una vocal. ¿Ok? Entonces, en este caso, miren aquí, que tal, perdón, que tal ti ja. Esto aquí es como terminaba el verbo originalmente, con jirek yod. Es una vocal. Entonces, cuando termina la vocal, pues se agrega la ja, esta forma alternativa de esa terminación. ¿Ok? Y el sufijo tercero masculino también varía. Este, tenemos aquí la ja en plena, que a veces se escribe como una bab, según el caso. ¿Ok? Entonces, ven aquí que tenemos la terminación con una vocal, la jirek yod. Entonces, se agrega la bab, no la ja en plena. ¿Ok? Pequeños cambios. Lo que es importante con estas cosas es ir mirando lo que sabemos con certeza. ¿Cómo es un sufijo? ¿Cuáles son las opciones para cómo se le detrea? Hay que buscar eso. Y hay que poder reconocer en el verbo mismo cuál es el verbo, cuáles son las consonantes del verbo para poder reconocer qué pertenece al verbo y qué pertenece al sufijo. ¿Sí? Eso nos ayudará a separar y distinguir y identificar bien cada parte. Ahora, la visión de ciertos sufijos pronominales a formas verbales que terminan en consonantes, esos fueron vocales antes, que terminan en consonantes, requieren algún tipo de vocal que conecta el tallo verbal y el sufijo. Por ejemplo, esta forma aquí, shelajek, shelajek. ¿Ok? Él te mandó de shalak aquí. Cambiaron así las letras. Ahora, normalmente, esta palabra en el perfecto, él te mandó o él mandó, sería shalak, y terminaría con esta jet, y no habría una vocal aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Cuando agregamos un sufijo pronominal, como esta kaf final con shewa adentro, ya tenemos dos consonantes uno al otro y es más difícil decir, entonces agregan esta vocal aquí abajo, la sere, como una vocal que conecta, lo hace más fácil decir. ¿Ok? No es necesariamente una vocal que ha cambiado de otra cosa, como vimos algunos cambios en las vocales normales. ¿Sí? Pero esto se tuvo que agregar para hacer un puente entre la raíz y el sufijo que se agregó. ¿Ok? Pero otra forma que termina con una vocal, por ejemplo, esto aquí, kataltika, kataltika, esto aquí, la terminación original antes del sufijo, la jirekyod, es una vocal. Ya está ahí. No hace falta poner una vocal como puente para conectar el verbo con el sufijo. ¿Sí? En este caso ya está. Termina en la vocal. Entonces se agrega al sufijo, ka, normalmente, y se dice normal. ¿Ok? Kataltika. Muy bien. Ahora, no es necesario ir memorizando cada vocal que es puente o que conecta. Pero es importante reconocer qué pasó. ¿Qué es esa serie ahí? Bueno, es que es una vocal que es un puente. Conecta. Ahora, mencionando rápidamente, hay algunos sufijos que usan... Bueno, estos sufijos se usan con el imperfecto también. Hasta ahora hemos visto los sufijos con el perfecto. Y ahora vamos con el imperfecto. También se usan los sufijos de tipo uno con el imperfecto. Pero hay tres sufijos más que ocurren con el imperfecto. Bastante. ¿Sí? Y estos se pueden llamar sufijos nun por su forma distinta. De alguna forma incluyen la nun. ¿Ok? Entonces, tenemos el sufijo normal de tipo uno, ka. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el sufijo nun? Miren que la ka todavía está, pero ya tiene un dagesh y ya tiene la segol con el acento como parte del sufijo. Eika. Ahora, preguntamos, pero Esteban, dijiste que era sufijo nun. ¿Dónde está la nun? Bueno, es este dagesh que reemplazó la nun. ¿Sí? Se enrolló así esa nun y se puso como dagesh en la ka final. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio de segundo masculino singular con la ka final. La ka aquí. Empieza como eika. Eika. ¿Ok? Entonces, en toda la palabra vemos el verbo aquí, el te capturará, esto aquí de la yi, la yod jirek aquí abajo, es el preformativo del imperfecto. Esto aquí de la kad es el verbo capturar. Y esto aquí, eika, eika, eika es el sufijo nun. ¿Sí? Entonces, hay que otra vez ir separando qué estamos mirando. Preformativo o prefijo. Después, el verbo mismo para decirnos qué estamos diciendo y el sufijo agregado, sufijo nun, en este caso. Lo mismo aquí. Tercero masculino singular, tenemos la holen plena y hu. ¿Ok? Entonces, cuando esto cambia, hay un sufijo nun. ¿Sí? Enu, con acento, con segol y nu. Cuando se agrega, pues, a esto, él lo capturará. Este otra vez tenemos el preformativo. Tenemos el verbo de la kad y tenemos enu, que es el sufijo. El sufijo agregado. El sufijo nun. Noten que la traducción no cambia por ser un sufijo nun. Todavía se traduce lo. Pero la forma se cambia. ¿Sí? Es un sufijo nun. Otro ejemplo. Tercero femenino singular, tenemos aj o a. Eso en el sufijo nun es ena. Ena. Y cuando está en toda la palabra, tenemos yil, que, yil que dena. Yil que dena. ¿Ok? Otra vez, el preformativo aquí, la raíz del verbo aquí, de la kad, y ena del sufijo nun. ¿Sí? Otras variaciones. Y estos verán con frecuencia. La nun aparece bastante. Lo confuso de esto es ver cuando la nu aquí es un sufijo nun o cuando es otra parte del gráfico. ¿No? Cuando es plural, tercer masculino plural. ¿Sí? Entonces, eso sí es confuso porque la sure que está ahí, la nun está ahí, nos puede confundir. Por eso lo mencionamos como otro sufijo posible, el sufijo nun. Como pueden ver, estos sufijos ya tienen nun como algo en común. Ya mencionamos la nun que cambió a la gesporte. ¿Ok? Y se traduce igual. Ya dijimos eso. Ahora, ¿cómo se escribe el sufijo pronominal con el imperfecto? ¿Ok? Ahora, en este caso, la buena noticia es que no hay tantos cambios con el imperfecto como los hay con el perfecto. Básicamente, por dos razones. La ortografía del preformativo no cambia. Vimos la yodhirek como preformativo en estos ejemplos. Eso no cambia. Es igual. ¿Por qué? Porque ya el cambio está al final de la palabra y no al principio. Y, número dos, la mayoría de las formas imperfectas que toman el sufijo pronominal no tienen su formativo. Entonces, no están teniendo que ser agregados al final de la palabra, ¿sí? Y cambiando las vocales. No hay su formativo con la mayoría. ¿Ok? Comparen ahora la ortografía normal del kalimperfecto, que será la columna a la izquierda, con la mayoría de los sufijos a la derecha. ¿Ok? Otra vez, miren, aquí estamos. Tercero masculino singular. Ahora, recordando el paradigma del imperfecto, kalimperfecto, tenemos aquí la yodhirek, que es típico. Yik tol, ven las vocales aquí. Noten ahora qué pasa cuando estamos por tener un sufijo agregado. La yi no cambia, pero sí la holim que estaba aquí, eso cambia a un shewa. Y después se agrega el sufijo. ¿Ok? Entonces, el sufijo hizo este cambio aquí debajo de la tet. Y es así en la mayoría. Aquí tenemos tik tol, y aquí es tik tel. Aquí otra vez tik tol, tik tel. ¿Sí? Los cambios son iguales. Estos son iguales, y estos son iguales. Después tenemos tik tel. Y aquí tenemos tik tel. Es igual. Eso es bueno. Después, primera común singular, ek tol, y aquí tenemos ek tel. Entonces, quiero que noten los patrones que dos shewa aquí abajo, dos shewa, dos shewa, dos shewa, eso va siguiendo. Yik telu, yik telu, es igual. ¿Ok? Esto aquí es tik tol na, tik tol na, y no hay para la otra opción. No hay cambios. ¿Ok? Después tenemos tik tolí, tik tolí, y aquí tenemos tik tolí. Perdón, tik tolí, tik tolí. Después aquí tenemos tik tol na, y otra vez no hay. ¿Ok? Y finalmente, primera común plural, nik tol y niktel. Hay similitudes, pues. Hay cosas que son iguales. El cambio básico que notamos es este segundo shewa, en vez de la jolem, arriba. ¿Ok? Ya vimos en los ejemplos. Ahora, agregando el sufijo, porque con esta diapositiva no vemos los sufijos. ¿Ok? Pero ahora vamos a agregar. Tenemos esta palabra aquí, que no sé exactamente por qué puse la jolem. Debería ser la kof aquí. Entonces, sería yiktol. Yiktol. ¿Ok? Esto no es la bab. Debería ser la kof. Yiktol. Más, el sufijo, ku, entonces tenemos yiktoliju. Yiktoliju. Perdón, con el acento. Yiktoliju. Él. ¿Quién está matando? Él está matando. ¿Ok? Y a quien mata? Nos. Perdón. Eso debería ser lo. Él lo matará, en vez de nos. Escribí mal el orden aquí. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque esta primera parte es quien está matando. ¿Ok? Él matará. Y a quien mata. La hu es él, lo. ¿Sí? Entonces, él, lo, debería ser matará. Él lo matará. Quizás puedo corregir mis errores con esto. Aquí vemos bien esta palabra. Yiktoliju. ¿Ok? Más, el sufijo, nu. Entonces, tenemos yiktoliju. Yiktoliju. Ellos matarán. ¿A quién? Nos. Ellos nos matarán. Toda una palabra. ¿Ok? Disculpen los errores ahí. Culpa mía con esta primera parte. Lo cambiaré. Número dos. La reducción de la vocal tayo del jolem ashewa no ocurre con la adición del sufijo segundo masculino singular. ¿Ok? En este caso, la jolem se acorta a la kamet satuf. ¿Ok? Entonces, aquí ven lo que estamos hablando. Esta jolem, ¿ok? Se acorta a la kamet satuf. Esta ya es una kamet satuf y no una jolem. ¿Ok? Entonces, tenemos a él observa o él guarda, preserva, según la traducción. ¿Sí? Es normal. Imperfecto. Él observará aquí. Más el sufijo k de te. Entonces, toda la palabra. ¿Quién está observando? Él observará. ¿Pero a quién? A ti. Entonces, él te observará. Todo combinado con los cambios. ¿Ok? Otro ejemplo aquí. Otra vez, yiktol. Él matará por sí solo. Más el sufijo de k. Entonces, sería yiktalka. Yiktalka. Y es yiktaleca. Perdón. Esto aquí es una kamets normal. ¿Ok? Y ahora, esto aquí abajo. Si el verbo tiene vocal tallo patach. ¿Ok? Aquí es el vocal tallo patach. ¿Ok? La patach no se reduce, sino alarga a la kamets. Aquí está la kamets larga antes del segundo masculino singular. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí yishlach. ¿Ok? Yishlach. Que él mandará. Más el sufijo k. Entonces, tenemos todo junto aquí yishlachaka. Yishlachaka. Él te mandará. ¿Sí? Él mandará en esta parte y te en esta parte. Él te mandará. Otra vez, separando, identificando cada parte de las palabras. Si la forma imperfecta termina en una consonante, una vocal puede conectar el verbo y el sufijo pronominal. Esto es exactamente como vimos con el perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, normalmente, esto es una, esta es una consonante. Y aquí, esto, el sufijo, se agrega, pues ponemos la sede aquí como puente para conectar el verbo y el sufijo. Es exactamente como vimos antes. No hay que memorizar estos, pero hay que reconocer qué ocurre. Número 4. En la conjugación imperfecta de verbos 3G, las formas que terminan en e, o sea, con la sede, pierden esa terminación cuando se agrega el sufijo. Como en este ejemplo, vemos aquí, de ra-a, tenemos y-re, y-re, más el sufijo, na, entonces tenemos y-re-na, y-re-na. Ok, miren lo que pasó. Esta g al final, de la 3G, desapareció. Ok, debería estar aquí si lo retuviéramos, pero ya se fue, entonces tenemos la na del sufijo y tenemos el verbo verá. Él, la, verá. ¿Sí? Y quinto, las formas imperfectas de los verbos débiles, como natan, dar, lakaj, tomar, o sim, poner, ocurren muchas veces con sufijos pronominales, y son un poco difíciles de identificar porque hay cambios hasta en las raíces, hasta en las consonantes. Ok, entonces, miren aquí este ejemplo. Tenemos aquí, tercero masculino singular, perdón, tercero masculino singular de natan. Pero, ¿qué pasó aquí? Tenemos la yod del preformativo, ¿sí? Esto, yod y jirek. ¿Dónde está la nun? No está, desapareció. El resto del verbo está, ¿sí? De natan. Y esto, por supuesto, es la conjunción con aquí la vav consecutiva. Abajo. ¿Ok? Y, 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 dio. Y dio aquí. Agregando a quien dio, ¿sí? La men final. Tenemos todo el verbo. Y, le, él les dio. Y él les dio. ¿Ok? Separando. Lo difícil de esto es que la nun desapareció y quizás no reconocemos que es del verbo natan. Sim, tenemos normal, tercero común singular, este, tercero masculino singular, perdón. Tenemos la yod y la kamets del preformativo y sim de poner. ¿Ok? Entonces, normalmente esto es el pondrá, la traducción. Agregamos el sufijo y ya tenemos esta palabra simka o simmeka, ¿sí? Y es simmeka. Entonces, tenemos aquí el preformativo del imperfecto. Tenemos la raíz del verbo, sim, y el sufijo agregado aquí. Y es simmeka. Y al final, un ejemplo más de tomar, de la kaj. Y otra vez vemos que la primera letra, la lamed, desapareció. Tenemos aquí la yod del preformativo y tenemos el verbo normal, yikaj, yikaj, y la conjunción, la vav consecutiva aquí, y tomó, ¿sí? Y, perdón, y tomará, y tomará. Este, disculpen estos errores. Después, agregamos el sufijo, y aquí toda la palabra tenemos la conjunción, la vav consecutiva, preformativo, después la lamed no está, pero tenemos kaj del preformativo, y después eija del sufijo pronominal. Y el la tomó, o tomará. Ah, qué cosa. Wow, tengo que darme como el 88% ya en estos errores. Pero espero que al final esté más claro. Ok, aquí ya hemos hablado del perfecto y los sufijos, y hemos hablado del imperfecto y los sufijos, y ahora vamos a brevemente hablar del imperativo con los sufijos pronominales. Ok, y los sufijos usados en el imperativo son iguales a los usados con el imperfecto, ¿sí? Algunas observaciones. El kalimperativo, segundo masculino singular, de ketol, se escribe katel antes de un sufijo pronominal. Ok, y la vocal es kamet satuf, entonces sería kotel, kotel. Ok, aquí vemos, pues, que tenemos un ejemplo de un imperativo, shemor, normalmente significa observa, tú observa, masculino singular, ¿sí? Segundo masculino singular. Después tenemos observar qué, o obsérvalos. Entonces tenemos el sufijo de men final, y tenemos algunas vocales cambiadas aquí abajo. Entonces tenemos la kamet satuf, ¿sí? Sería shom rem, shom rem, ¿sí? Y esta vocal es corta, la kamet satuf es corta, entonces el shewa es silencioso. Shom rem, observa los, ¿sí? Observa los, separando las partes. Después, de shafat, de juzgar, tenemos aquí shifot, shifot, como juzga, segundo masculino singular, pero cuando agregamos el sufijo ni, después se cambia a shof teni. Shof teni, esto es kamet satuf, otra vez, y tenemos aquí esta vocal que es la puente, el puente que conecta. Juzga me, juzga me, ¿sí? Bien. El imperativo segundo femenino singular, el otro fue masculino. Después tenemos kit lu, kit lu, y segundo masculino plural, kit lu, kit lu, ven que son parecidos, ambos terminan en una vocal. Tenemos jirek yod aquí, y tenemos aquí la shurek, y estos no cambian antes del sufijo pronominal. Entonces, normalmente tenemos aquí tifshu, de agarrar algo, tifshu. Ahí tenemos el sufijo, los, entonces hay tifshum, o tifshum, perdón, tifshum. Tenemos aquí, pues, el sufijo, los, y el imperativo agarra, agarralos. Otro ejemplo aquí, de buscar, ¿sí? Tenemos aquí, dirshu, dirshu. Normalmente es busca, busca. Pero cuando se agrega con el sufijo, ya viene a ser dirishu, perdón, dirishu, dirishu, ni, dirishu, ni, dirishu, ni, buscame. ¿Sí? Se cambia un poco ahí el segundo masculino plural, a busca, buscame. Muy bien. Ok, como el imperfecto, los imperativos con una vocal tayo pataj, ok, aquí una vocal tayo pataj, alargan la pataj a una kametz antes del sufijo pronominal, ok. Entonces tenemos aquí shema, que es normalmente escucha, agregando el sufijo, ya viene a ser shema eni, shema eni. ¿Qué pasó? La pataj se alargó, se agregó aquí el sufijo, y ahora es escucha-me, escucha-me. Después aquí redímela, normalmente en imperativo sería geal, geal. Más, aj, aquí del sufijo, entonces tenemos gealaj, gealaj, redímela, redímela, ¿sí? La separación. Wow, mucha información, ok. La última cosa que vamos a dar, a pesar de cuán largo que es, a pesar de algunos errores míos, que espero haber aclarado, ¿cómo se describe, pues, una de estas palabras cuando estamos identificándola para otra persona? Tiene dos partes, como tenemos el verbo con sus reformativos o suformativos, y tenemos el sufijo con su identificación, pues, tiene que haber dos partes de la morfología. Entonces, esta palabra aquí, que empieza aquí, netatica, netatica, es cal perfecto, primero común singular de natán, ¿sí? De natán. Entonces, eso aplica al verbo, hasta aquí, hasta la hirikyot, cal perfecto, primero común singular de natán, dar. Pero, tenemos que identificar qué es esto también. Entonces, esto es sufijo, segundo, masculino, singular. Entonces, estamos identificando como diez cosas aquí, en total. Primero con el verbo, y después con el sufijo. Hay que hacerlo todo. Esta palabra aquí, y el que, ah, perdón, ah, sí, y el que denu, y el que denu. Aquí tenemos, pues, cal imperfecto, tercero masculino singular de la cad, ¿sí? De capturar. Esto aplica hasta aquí, hasta la dalet. Entonces, ya hemos identificado el verbo, pero hay que agregar qué es esto aquí, la nu. Entonces, decimos, con sufijo, tercero masculino singular. Identificando el verbo y el sufijo totalmente. Como diez pedazos de información. Ok. La verdad es que muchos de estos, en el texto, leyendo, serán bastante claros. Van a poder mirar la terminación del sufijo, los tipos uno, y van a decir, ah, eso es segundo, masculino, singular. O esto es femenino, o plural, o lo que fuera. O sea, con tiempo, con práctica, estos serán más fáciles de identificar. Lo que no son tan fáciles de explicar son las pequeñas variaciones de vocales o de excepciones, ¿sí? Pero verán que rápidamente van a poder saber, ah, ok, esa palabra tiene un sufijo pronominal. Y la pregunta será después si está con un verbo, está con un sustantivo, está con una preposición, y después eso les ayuda a traducirlo. Muy bien. Ok. Espero que hayan aprendido algo en esta parte. Ya algo más interesante. Tenemos hoy un pedazo de arqueología. Un descubrimiento reciente, y como reciente quiero decir, en los últimos siete años, cada verano, los arqueólogos o equipos de ellos han ido a un sitio en lo que era Judá, en el Reino del Sur. Se llama Kirbet Keyafa, hoy. En el tiempo de David, cuando David más o menos estaba matando a Goliat y asumiendo como rey, este pueblo se llamaba Sha'arayim, Sha'arayim, cerca del Valle Elá, ok. Y es importante porque estudiar este sitio nos ayuda a saber más acerca de cómo era la vida en Judá en ese entonces, y confirma que fue un lugar importante y que el reinado de David fue importante también. Había algunos estudiosos que, si es que dieron crédito a la existencia de David, pensaban que no era un rey muy importante. Aunque la Biblia lo presenta como alguien importante, fuerte, uno de los mejores reyes de Israel o de todos, algunos historiosos, ¿no?, estudiosos, han dicho, bueno, pero fue un rey como campesino y su reinado no era muy grande, y la Biblia dice que fue importante, pero no sabemos, no hemos encontrado casi nada de él. Bueno, esto reveló que el reinado mismo era bastante fuerte, su reino fue más extendido de lo que sabíamos, y las ciudades en su territorio eran más fortificadas, más grandes, más planeadas de lo que habían imaginado, ¿ok? Entonces, en esto tenemos el mapa de dónde está hoy en día, ¿sí? Kirbet Keyafa, y después aquí vemos en la foto del Valle Elá, tenemos Kirbet Keyafa aquí. Si miramos de arriba a un lugar, vemos que han excavado en los siete años pasados esto, y terminaron el verano pasado con este sitio. Lo expandieron y lo detallaron bien, encontraron muchísimo aquí, y este verano que viene, que cuando filmo esto, será el verano de 2014, van a ir a Laquish, que es una ciudad muy cerca de esto, y también fue muy importante en el tiempo de David. De hecho, la ciudad segunda más importante en Judá en el tiempo de David. ¿Ok? Entonces, ahí una vista del aire de Kirbet Keyafa. Estos vínculos aquí son dos vínculos donde pueden aprender más en el Internet acerca de estas excavaciones. Y hay en inglés y hay en español, me imagino. Esto es algo, por ejemplo, que encontraron allá. Se llama la ostraca de Kirbet Keyafa. Es cerámica, parte de una jarra, algo así, en que está escrito parte de unas leyes acerca del tratamiento de la viuda, al huérfano, al extranjero. Básicamente, leyes sociales de cómo era la vida para algunos grupos de personas. En este tiempo de David. Así que miren aquí el hebreo. Si creyeron que el hebreo nuestro en la pantalla era difícil discernir, pues esto aún más difícil parece, ¿no? Y después, aquí también, creen que encontraron el palacio de David. ¿Ven cómo algunos reyes tenían más de un palacio? El oveso grande tenía como tres o cuatro, por lo menos, que sepamos. Bueno, esto creen que quizás es el palacio de David cuando estaba en Kirbet Keyafa, Shaarayim, ¿sí? Y otra vez, esto confirma que David era más importante y más fuerte de lo que algunos han pensado hasta ahora. Un pedazo de información que yo creo que es importante. Bueno, el vocabulario normal. Tenemos aquí doce palabras. Pueden estudiar eso. Y la práctica normal de hacer el vocabulario y el ejercicio de práctico que corresponde a esta clase. Bueno, gracias por su atención. Otra vez, disculpen los errores pequeños que voy a corregir, pero espero que esto les haya extendido un poco los horizontes de lo que ya saben del hebreo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!